hola amigos bienvenidos de regreso aquí a la cueva del doc logan donde hoy les traigo los contenidos de un juego nuevo reciente que está inicial en la venta apenas está por salir grabándose justamente el día de la pizza new york slice un juego nuevo debe decir games en donde vamos a estar jugando a armar nuestra propia pizza y vamos a repartirla por porciones y por pedazos de hecho con la caja se abre tal cual como una caja de pizza son las piezas que trae el juego y pues aparte de eso trae lo que son sus especiales que te los voy a estar mostrando en los contenidos y para contar los puntos por aquí tengo también el instructivo lo saque lo deje aquí adentro y el instructivo que el instructivo pues es como si estuvieras viendo un menú de una pizzería delicioso bueno new year's life de berceri games es un juego para 2 a 6 jugadores que toma aproximadamente una media hora este desde el pequeño doc que no está con nosotros porque anda estudiando muy arduamente este le gustó o sea a él le gustó mucho la la facilidad de entender el juego es muy 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 sencillo explicárselo a cualquiera pero bueno vamos a ver los contenidos como se juega y ahorita regresamos a la parte final vamos a ver lo que son los contenidos del juego new york slice de bercer games aquí bueno primero pues todo lo que ven ahí contenido adentro venía anteriormente pues en esto en estos pedazos de cartón donde fue retirado por el pequeño doc dejándolos pues así hay unos extras que pueden servir en caso de que quieran hacer sus propios pedazos de pizza y sus propios especiales también pues ahí está entonces ustedes pueden ahí meterle aquí están los contenidos de la caja de pizza su instructivo que pues pueden abrir como si fuera un menú que les explica por los contenidos cuál es el diferente acomodo dependiendo la cantidad de jugadores que este pues también viene en las cajitas que les voy a dejar por ahí el link por si lo adquieren que son pues estos aquí les dice cuáles son las que ocupan y el modo de juego porque la verdad el modo de juego es bastante sencillo ya nada más te explico aquí pues cómo se cuentan los puntos como pues cada tipo de rebanada que hay los especiales cómo funcionan y pues ya o sea no tiene así como que la gran cosa las reglas porque ahorita se los voy a explicar está súper fácil se pone este por acá ok entonces el chiste del juego es que van a sacar todas las piezas estas dependiendo pues de qué cantidad de jugadores son la cantidad de piezas que vamos a dejar entonces estas las sacamos todas tenemos nuestro este contador de puntos por aquí tengo yo unos puntos ya contados entonces se los explico vamos a ver ahí está muy bien vamos a ver aquí está tatata tatatata entonces tenemos todos nuestros pedazos de pizza suponiendo que sea un juego de seis jugadores que es donde podemos usar todos los pedazos seis jugadores y jugadores y en los de tres cuatro y seis vamos a usar todos los pedazos entonces pues vamos a separar los especiales del día por allá este lápiz que uso para apuntar los puntos que es la parte una de las dos cosas que no me gustaron la otra pues la caja el inserto pues que no hay como como guardar las cosas así bien padre ahí está pues todos estos los volteamos los volteamos los volteamos los volteamos los volteamos y después de voltearlo lo revolvemos así bien padre otra vez y lo hacemos montones de 11 piezas se llevan 2 3 4 5 6 2 4 5 6 7 8 9 10 11 son 3 4 5 6 7 8 9 10 11 son 3 4 5 6 7 8 9 10 11 entonces ahorita vamos a suponer que estamos jugando de 4 jugadores 2 4 5 6 7 8 9 10 11 2 de 4 jugadores utilizan todas las piezas son 4 5 6 7 8 9 10 11 y son 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 ahí está perfecto 11 11 11 11 11 11 entonces terminamos ahorita con estos 12 12 13 4 5 6 torres y sobran 3 como es coleccionarse pues muchas cosas se pueden contar entonces estos tres se quedan fuera pues es el 7 el 6 y el 4 bye de regreso a la caja que más va a haber? bueno vamos aparte a agarrar todos los especiales del día y vamos a sacar uno para cada una de estas pizzas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok ahí esta 6 especiales del día y cada turno el ultimo va a empezar el creo que es el ultimo que haya comido una pizza o algo asi entonces aquí vamos a separar todos estos y esa persona vamos a decir que fui yo va a agarrar una torre de 11 piezas va a mostrar el especial del día y va a explicar pues lo que pasa con el este especial del día dice que cada combo va a valer por dos piezas de ambos tipos entonces ya empiezo yo a poner la pizza la voy armando y cuando la voy armando la armo hacia el mismo lado nada mas las voy agregando no puedo decidir como las voy acomodando aquí este pues ya esta decidido por como salio la torrecita y listo ahí esta entonces como pueden ver aquí salio muy bien aquí esta una con anchoas las anchoas son malas al final del juego cada pieza que te quede boca arriba en tu area va a ser un punto negativo y están pues todas las demás entonces aquí estamos diciendo que estamos jugando de cuatro jugadores voy a dividirlo en cuatro pedazos entonces voy a dividir por ejemplo aquí un pedazo dos pedazos tres pedazos cuatro pedazos y este se lo voy a poner acá entonces el siguiente jugador de mi a la izquierda va a escoger un pedazo entonces el puede decir ah yo agarro este pedazo el siguiente jugador va a decir ah yo agarro este pedazo nos quedan dos porciones el otro jugador va a decir ah pues yo me llevo esta porción y me toca esta al momento de cada quien escoger su porción podemos decidir comernos la pizza entonces yo por ejemplo puedo comerme esta y cada pepperoni es un punto de victoria para el final del juego entonces yo me la puedo comer y ya tengo tres puntos de victoria ganados ¿qué diferencia hace? bueno que ahorita si ya acabamos el juego esta persona se llevaría once puntos de victoria porque tiene más onces es un juego con muchas permutaciones por ahí entonces esta persona que tiene dos onces se lleva once puntos de victoria que eso es lo que tengo por acá ¿dónde quedó la hojita? ¿dónde quedó la hojita? ah ya se me perdieron los puntos de victoria aquí tengo esta donde Beto nos ganó horriblemente con 35 puntos entonces vamos revisando al final del juego cada jugador con que se quedó entonces el que haya tenido la mayor cantidad de 4 se lleva 4 puntos el que haya tenido la mayor cantidad de 5 se lleva 5 puntos de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 y de 11 a eso se le suma pues los pepperonis que te hayas comido se le resta las anchoas que no te hayas podido comer si hay una pieza que es pura anchoa entonces esa no te la puedes comer son 3 puntos negativos ya de golpe y pues los puntos que te den los especiales y ya es un juego rápido es sencillo vas acomodando vas repartiendo la pizza entonces ahorita por ejemplo pues ya quedó así él decidió comerse este como quiera tiene mayoría de 11 él decidió no comer nada él decidió no comer nada y el siguiente jugador va a agarrar la pila que él desee y la va a empezar a acomodar pum 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 ahí está el pedazo de las anchoas este pedazo vale 3 puntos de victoria negativos y ahí está otra pizza con otro especial que el especial es segundas uno puede decidir antes de sacar los puntos comerse cualquier número de rebanadas de un solo tipo está el tipo 11 el tipo 9 el tipo 3 el tipo 10 y pues el número que está aquí abajo además de ser los puntos de victoria es la cantidad de rebanadas que hay de ese número hay 11 11 9 9 10 10 8 8 6 6 y así mmm pues ese es así es como se juega así es como se cuentan los puntos estos son los contenidos del juego New York Slice de Bezier Games las cajitas para guardar las cosas súper útiles que me salieron mi opinión esto pues debería haber venido ahí desde un principio batalló un poquito porque tuve que pegar y cortar ya saben que yo tijeritas 1 nomás no lo pasé pero bueno entonces de 2 a 6 jugadores menos de 30 minutos súper rápido súper sencillo cualquier cosa si tienen dudas dejen sus comentarios ahí en la parte de abajo y ya yo se los resuelvo gracias bye gracias bien amigos entonces esos fueron los contenidos del juego New York Slice como pueden ver pues es un juego de hacer pizzas se le conoce como el Slice Shoes Beat o sea yo corto tú eliges donde pues cada uno de nosotros vamos a estar tratando de generar una colección de sets ese es el tipo de juego coleccionar sets a partir de pues lo que se está poniendo en la mesa el que junte pues la mayor cantidad de cierto número mayor 11 si yo tengo 5 11 si tú tienes 2 11 pues yo voy a ganar 11 puntos porque pues es conforme a eso igual en la reseña que voy a hacer ahí les voy a explicar más a detalle también eso por adelantado pues les digo no me gustó la caja o sea la caja está hermosa está excelente está bien bien temático o sea es una pizza la aves y todo pero pues al final de cuentas todo lo que está aquí adentro está saltando está así o sea no sé pero lo bueno es que por Twitter alcanzé a contactarlos les voy a dejar yo la liga a estas cajitas por si quieren el juego donde con ellas pues ya nada más las imprimes ahí como tabloide no sé en cada país como se llame y pues ya estas las guardan aquí y ya queda muy 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 ordenado el interior de la caja ya no tienes todo saltando por todos lados corriendo luego no la puedes cerrar bien ya con esto ya queda al puro pedo así con madre entonces New Year's Life de B7 Games un juego para de 2 a 6 jugadores como quiera ahí les voy a poner yo en la reseña como se hace todas las diferenciaciones porque dependiendo de la cantidad de jugadores pues varía el orden de las piezas que se van a utilizar y que no se van a utilizar este es un juego delicioso se antoja como que agarrar una pizza y comértela con él pero bueno saludos España Latinoamérica Estados Unidos el mundo entero sigan compartiendo sigan comentando déjenme pues ahí que es lo que opinan del juego si quieren que les den más tips como los de las cajitas estas si quieren algo porque por ejemplo aquí pues me desespera que el juego pues tiene su su tope se van a acabar y ya se fregó así que tengo que mandar unos 2-3 en mi car para asegurarme de poder seguir jugando porque está muy muy bonito nada más miren estos pedazos de pizza miren que que deliciosa está esta pizza lo le das la vuelta y también no 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 y cuidado con las anchovas eh cuidado pero bueno compartan suscríbanse dejen sus comentarios y como siempre amigos recuerden jugar algo diferente hasta luego bye bye this program is part of the pathological nerdcasters network find more at pncn dot o n l i n e where all the geeks come to play bye bye ¡Gracias!